Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas hoy estudiaremos la unidad número 6 razón proporcionalidad y porcentaje en su lección número 5 porcentaje la sección a estudiar será el cálculo del total dando un número y su porcentaje le saluda el profesor obet jonathan mendez flores docente del centro de educación básica jose castro lópez ubicado en el departamento de cortez municipio de san pedro sula le daremos continuidad a la clase 6 de las 6 que tenemos planificadas el objetivo será resolver problemas calculando el total dado un porcentaje del total el contenido lo encontramos en la página número 179 de la guía del docente y en la página número 145 del libro de texto del estudiante mismo que podemos descargar ingresando al portal educativo educatrachos en el siguiente link a continuación daremos solución a la tarea asignada el día anterior esta consistía en resolver el conjunto de ejercicios 5.6 que nos planteaba resuelva los siguientes problemas inciso a de 40 estudiantes de la sección b 22 son varones qué porcentaje de alumnos son mujeres recordemos que mencionábamos en la clase anterior lo importante que es la lectura porque porque aquí nos dan la cantidad de varones pero en la pregunta nos cuestionan acerca de la cantidad de mujeres por lo tanto decimos lo siguiente 18 estudiantes son mujeres porque porque si 22 son varones y en total hay 40 entonces el resto son mujeres así que el resto son 18 40 menos 22 es igual a 18 estudiantes que son mujeres ahora planteamos las magnitudes cuáles serían las magnitudes la cantidad de estudiantes y el porcentaje muy bien coloquemos los valores dados en la tabla esto serían 18 mujeres porque en la pregunta hace referencia a la cantidad de mujeres y a ella le corresponde x porcentaje porque eso es lo que nos consultan qué porcentaje de mujeres hay ahora otro valor que tenemos sería 40 que es el total y a este le corresponde el 100% recordemos que siempre al total se le asigna el 100% muy bien ahora resolvemos cómo multiplicando la cantidad por 100 dividido entre el total miren la cantidad que es 18 por 100 dividido entre el total de alumnos que es 40 eso nos daría 18 por 100 1800 y 1800 dividido entre 40 nos da como resultado 45% lo cual nos hace ver que el 45% de los alumnos son mujeres en la sección b ahora pasaremos al ejercicio del inciso b nos plantea se ha pintado 24 metros cuadrados de un muro que tiene 30 metros cuadrados en total qué porcentaje del muro no se ha pintado miren aquí volvemos a insistir en una buena lectura porque nos dan la cantidad de muro pintada al momento pero nosotros estamos interesados en la parte que no se ha pintado ok la parte que no se ha pintado son 6 metros cuadrados del muro que no están pintados y con ellos trabajaremos entonces decimos magnitudes el área pintada relacionada con su porcentaje ok iniciamos con las cantidades bueno tenemos los 6 metros que no se han pintado a este le corresponde x porcentaje porque es lo que vamos a calcular ahora el total cuál es el total es 30 metros cuadrados así que 30 hace correspondencia correspondencia perdón al 100% muy bien ahora multiplicamos la cantidad que es 6 por 100 dividido entre el total 6 por 100 nos da como resultado 600 y eso lo vamos a dividir entre 30 resolvemos 600 dividido entre 30 es igual a 20 entonces concluimos que el 20 por ciento del muro no se ha pintado ahora pasaremos al inciso c el inciso c dice de 80 frutas 72 están maduras y nos preguntan cuál es el porcentaje de frutas verdes la lectura importante porque nos dan la cantidad de frutas nos dan cuántas están maduras pero nosotros estamos interesados en la cantidad de verdes y la cantidad de frutas verdes serían entonces 8 de las 80 que tenemos en total porque 72 están maduras ahora establecemos las magnitudes las magnitudes serían la cantidad de frutas y el porcentaje relacionado a cada cantidad ok la cantidad de frutas que nos interesan son las verdes porque a eso hace alusión a pregunta entonces serían 8 es a x por ciento que es lo que estamos buscando y el total sería 80 entonces 80 es al 100 por ciento multiplicamos la cantidad por 100 entre 80 para obtener este porcentaje cantidad por 100 dividido entre 80 eso nos daría 8 por 100 entre 80 8 por 100 es 800 y 800 lo dividimos entre 80 800 entre 80 es igual al 10 por ciento entonces significa que el 10 por ciento de las frutas están verdes ahora iniciaremos la clase resolviendo problemas con respecto al cálculo del total dando un número y su porcentaje la base de esto es encontrar el total de acuerdo a otros datos que vienen dados en el problema para ello estudiaremos el ejemplo 5.8 que nos plantea el 60 por ciento de un curso son varones si hay 30 varones cuántos estudiantes tiene el curso entonces aquí sólo sabemos datos con respecto a los varones dice el porcentaje de varones y nos da también la cantidad de varones por lo tanto establecemos las magnitudes las magnitudes son en la cantidad de estudiantes que está relacionada a sus porcentajes bueno la cantidad de estudiantes que tenemos aquí son los 30 varones entonces colocamos 30 varones y el porcentaje de varones también lo conocemos por aquí dice el ejercicio el 60 por ciento son varones por lo tanto 30 es el 60 por ciento del total de alumnos que hay ahora nosotros nos preguntan por cuántos estudiantes tiene el curso o sea nos preguntan por el total cantidad total de estudiantes así que esa será nuestra incógnita la cantidad total de estudiantes ahora a la cantidad total que porcentaje se le relaciona siempre bueno el porcentaje que se le relaciona siempre a la cantidad total es el 100% ahora planteamos las razones que tendríamos y sería 30 esa x lo que 60 es a 100 resolvemos aplicando la propiedad fundamental de las proporciones extremos con extremos que sería 30 por 100 medios con medios que sería x por 60 muy bien despejamos el 60 está multiplicando lo podemos pasar a dividir quedándonos de la siguiente manera x es igual a 30 por 100 dividido entre 60 resolvemos x sería 30 por 100 es 3000 dividido entre 60 y 3000 entre 60 es igual a 50 entonces tenemos que x es igual a 50 x representaba la cantidad total de estudiantes en el curso por lo tanto nuestra conclusión es que el curso tiene 50 estudiantes en total ahora jóvenes yo los invito a que comprueben aprendido y que pongan en práctica acerca de esta sección sus conocimientos resolviendo el conjunto de ejercicios 5.8 que nos plantean los tres incisos siguientes un señor ahorra 200 lempiras que representa el 10 por ciento de su salario semanal de cuánto es el salario semanal en total miren el total de este señor el inciso b el 2 por ciento representa a 10 semillas de café que no germinaron nosotros queremos saber cuál fue el total de semillas que se sembró en el inciso c nos dice el 80 por ciento de lo recaudado en una actividad que está destinada a la compra de pintura asciende a 1920 lempiras la pregunta es cuánto es la cantidad de dinero recaudado o sea cuánto es el total porque solamente nos están hablando de lo que estaba destinado a las actividades muy bien jóvenes esto ha sido todo por el día de hoy espero que continúen aprendiendo y estudiando desde casa saludos nos veremos pronto